Cooperativa Nuenfao, donación de 5.000 pares de zapatos a niñas y niños víctimas de las inundaciones en Bolivia. Yo lo viví, boté mis lágrimas verdaderas, no lágrimas de novela. Aquí nosotros no somos profesionales ni tenemos títulos, somos profesionales del alma. Entregarle un calzado y ve la alegría de esos niños, eso te dice a ti, hay que seguir ayudando. Inapimi, porque otra economía es posible. Construyendo el socialismo bolivariano, la democracia plena.